Yo les decía en la homilía, vivimos en una sociedad capitalista, donde pues a veces no produces, pues no se te hace caso. Pero tenemos nosotros que ver que es bien importante la experiencia, la sabiduría. Les comentaba que en África, por ejemplo, dicen, cuando muere un anciano se quemó una biblioteca, porque una biblioteca tiene muchos libros y es señal de sabiduría. Entonces, también el Papa Francisco ahorita está haciendo mucho énfasis en que hay que tener especial cuidado en los niños y en los ancianos, porque son los más vulnerables, ¿verdad? Y son los que nos han dado tantas cosas. Y después, esto yo lo veo también con preocupación con los sacerdotes. Tenemos ahorita 40 sacerdotes mayores de 70 años, han dado su vida y tenemos que tener yo como arzobispo, tener mucho cuidado para ver cómo viven, cómo se les… porque han donado su vida. Entonces, el llamado que he hecho a la sociedad es que no tengamos conciencia de atender a los ancianos, no solamente celebrando hoy un día, sino todos los días de procurarlos, ¿verdad? Tenemos todavía en América Latina y en México el valor de la familia y es bien importante que los nietos, los bisnietos, los hijos, pues tengan algunos detalles de agradecimiento.